Hola gente linda, bienvenidos a este desafío de 365 días, donde todos los días creamos un nuevo mundo y entramos a juntar uno más de madera que el día anterior. Uy, como le costó, eh. Tenemos el día 139, por si no habían visto el listado anterior, que terminaban en 138, lo que nos deja, obviamente, en que hoy 139, si se sumara, de a uno. No estaba tan difícil, ¿no? Pero bueno, aclarando ahí por la duda. Y bueno, tenemos un lindo bosque. Ya no va a ser empezado. Espectaculario. Lo cual nos habilita a buscar un poquito de hierro para no hacer el hacha... A romperme la pierna también. Para no hacer las hachas de piedra, ¿no? Le podemos poner un poquito más de nivel a la cuestión. Hacemos unas hachas de hierro. En realidad, una sola. Con una nos alcanza. Y en cualquiera de las situaciones, en cualquiera de los casos en el que nos encontremos, vamos a necesitar un piquito de madera. Estoy como en plan de... Haciendo una receta de cocina, ¿no? Para este episodio vamos a necesitar 30 gramos de madera. Y ahora a buscar huecos en el piso, ¿no? Vamos a buscarle algún huecado copado. Algún huecoso bien, bien punenta. ¡Eh! Un burrito. ¡Epa, epa! ¿Eso qué fue? Ah, no. Pensé que era algo un poquito más interesante. ¡Eh! Un huequito chiquito. A ver, a ver, a ver. Tirame un carbonito, aunque sea, ¿no? Muy bien, muy bien. Truqui. Con un carbonito ya te hago esta antorcha. Truqui. Así vemos algo. Muy bien, muy bien. Y, bueno, dame un carbonito más. Por las dudas, ya me voy preparando. En caso de que encontremos hierro, lo vamos a tener que fundir, así que... Y si no... Bueno, y si... Y obviamente necesitaría 8 de piedra. Si conseguimos el hierro para hacer el horno. Y si no, necesito 6. Que por eso empecé agarrando 6. ¡Ah! Mirá que está el huequito de antes. Vamos a subir. Para hacerme 2 hachas de piedra. Muy bien. Entonces, ya que por acá hubo huecos amistosos. Vamos a seguir en esta dirección. Que promete bastante. Oh yeah, baby. Muy, muy bien. Allá, allá. Recordemos que los huecos son mi enemigo natural. Y ahí hay hierro. Ven a mí, hierro lindo. Bien, qué pedazo de cueva. Ah, un mineshaft. No, no lo había entendido. Eh, eh. Hierro más a mano. No, espera. Que no puedo. Tuki. Hacete otros palitos. Very cool. Hacete un piquitation de piedra. Very nice. Y más cosas dichas en uno inglés. Bien, bien malo. Epa, 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 epa. No sean así. No sean así. Bien. Me alegro que se haya muerto sin mi intervención. Mejor si se mueren solitos. Y mejor si hago esto afuera, en la superficie, ¿no? ¿Para qué me quedo acá jugándomela? Cuando no es necesario. Así que. Arriba voy. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Oh yeah, oh yeah. Qué canción tan interesante, ¿no? Entonces. Epa, eh. Uh, es. Mecitation de crafteación. Por acá. Eh, acete un hornillo. Very cool. Tuki. Ponemos en juego al carbonito que habíamos agarrado antes. Sí señor. Y ya vamos limpiando un poquito el inventario. Pa' fuera todo, pa' fuera. Tuki. Y nos toca esperar. No más. Vamos mirando así los alrededores. Ay, qué bonito el día. Piri pipi. Falta un poquito más. Ay, qué bonito el día. Piri pipi. Falta un poquito más. Ay, qué bonito. Se le había rayado el disco, ¿no? Pero. Con la tontería. Ya estamos. Very, very good. Qué. Qué raro. Que ayer también. Pude hacer el hacha de hierro. Sin grandes esfuerzos. Un poco como hoy, ¿no? Extraño. No suele pasar esto. Pero vamos. Vamos a cumplir con lo que nos trae por acá. El día de hoy. Así seguimos avanzando en este desafío. Día 139. Significa juntar 139 de madera. No me quiero quemar. No. Como ya estarán acostumbrados a esta altura a hacer las cuentas fáciles para no hacernos lío. Vamos a llegar a los 100 haciendo dos grupitos de 50 y a los 39 haciendo un grupito de 39. No era tan difícil. No me iba a inventar ninguna regla loca. Truqui. No es que digo, bueno, vamos a hacer tres grupos de 18 y después ver cuánto nos falta para los 100 y sumarle tres. Nada, no. Será fácil. Very, very good. Y nos vamos acercando a tener que hacer tres grupitos de 50. En cualquier momento. En cualquier momentación. Y por qué él de golpe le habla así. No sé. No sé. Pero está bastante especial. Igual cuando hablo bien. No hay necesidad, ¿no? De estar haciendo esos sonidos tan raros. Bueno, ahí separé los 39. Así nos queda más simple. Solo resta. Solo suma. Solo hace falta obra. Llegar a los dos grupitos de 50. Y todo va viento en popa, ¿eh? Todo va marchando. Very, very good. ¿Marchando será por la marcha de los militares? Ahí como... Izquierda, derecha. Left, right. Izquierda, derecha. ¿O por qué será? Viste que en la cocina... Bueno, acá en Argentina por lo menos. Es muy común cuando uno hace un pedido en un restaurante. Que se dice... Bueno, marcha. No sé. Yo me pedí una mila en esa. Bueno, marcha una mila. Dicen... No sé. No sé quién es el que marcha. O al cocinero por ahí le gusta mucho la marcha. ¿No? La música electrónica. ¿No? 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 Y ya queda poco. Ya queda poco. Ya queda menos. Eso seguro. Siempre queda menos que antes. Dame mi madera. No sea malo. Ahí va. Very, very good, eh. Muy especial. Apenas pasado el mediodía. Serían como las 3 de la tarde iguales. Pero... No, no tanto. No tanto. Para, para, para. 1 y media. ¿Estamos de acuerdo? Es la 1 y media más o menos. ¿Con quién se tenía que poner de acuerdo? Déjenme... Déjenme en los comentarios. A ver qué hora creen que sería. Con el sol ahí. Es solo por gusto. Porque claramente no podemos saberlo con certeza. Porque no tengo ningún mod que diga qué hora es en el juego. Así que... Ahí eso. Me pregunto si habrá algún comando. Igual no, creo que no puedo poner comandos. Porque está creado así nomás. Así que no me deja hacer trampa. Pero... Me pregunto si habrá algún comando. Para saber qué momento del día es. A ver. Barra. Time. No. Y... Prácaté. Sí señor. 139 bloquesitos de madera. En el bolsillo. Toma pa' vos. ¿Hasta? ¿Hasta cuándo llega esto? Hasta 2.50. Bueno. Tenemos un largo camino. Con nuestra jalla de... De hierrete. Gente linda. No había complicado. Eh... Sombra. Sol. Sombra. Sol. Y bosque. Very good. Espero que lo estén disfrutando. Y nos veremos con más mañana. Un abrazo grande.